Hoy te alabamos Señor y declaramos que Tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te encantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Hoy te alabamos Señor y declaramos que Tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te encantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria, sobre toda adoración, todo el honor sea a ti Hoy te alabamos Señor y declaramos que Tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te encantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra, tú eres mi Señor Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Hoy te alabamos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor y ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te encantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra, tú eres Dios Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti A ti Eres digno de gloria sobre adoración, todo el honor sea a ti Eres rey de toda creación Eres digno, eres santo Eres rey de toda creación Eres digno, eres santo Eres rey de toda creación Eres digno de gloria Sobre toda la tierra, tú eres Dios Eres digno de recibir tu adoración Eres digno de recibir tu adoración Todo el honor sea a ti Eres digno de gloria Eres digno, eres digno de gloria Eres digno de recibir tu adoración Todo el honor sea a ti Eres digno de gloria Eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres lorenco La batalla de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria El jugador de la tierra, tú eres digno de gloria